Hola amigos de Pata de Gato TV, en este video te queremos compartir como preparamos esta fácil y deliciosa gelatina, acompáñanos por favor. Necesitaremos 750 ml de yogur natural, una lata de leche evaporada de 340 ml, 200 ml de agua, 28 gramos de grenetina, 400 gramos de fresas lavadas y desinfectadas, y una lata de leche condensada de 300 ml. Comienza hidratando la grenetina en el agua. Mientras tanto, licúa las fresas con la leche evaporada. Calienta la grenetina por un par de segundos en el microondas o en baño maría, solo hasta que esté líquida. Integra todos los ingredientes. En un molde engrasado con un poco de aceite vegetal, para facilitar el desmoldado, vierte la mezcla. Refrigera de 4 a 6 horas o hasta que esté totalmente cuajada. Recuerda incluir en tu día un delicioso momento. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, nuestros blogs y seguirnos en Twitter, Facebook y Google+. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete al canal!